Alias Salchicha habría participado en el cobro de extorsiones a comerciantes, mineros y empresas privadas en Zaragoza, Bajo Cauca, Antioqueño. Un fiscal, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, le imputó al capturado el delito de concierto para el inquiragravado que no fue aceptado por alias Salchicha. El hombre recibió medidas de aseguramiento en centro carcelario. También sería responsable de constreñer a la población del Bajo Cauca durante las manifestaciones de mineros en marzo de este año. Habría amedrantado a los comerciantes de la zona para que no abrieran los locales comerciales. También se cree que el imputado realizaba extorsiones a ganaderos, comerciantes y empresas privadas en el sector. Las rentas criminales eran superiores a 150 millones de pesos mensuales.